de Bogotá Hola, buenos días Hoy otra vez, rodando Estoy aquí en Chusacá En la salida hacia Girardot Hacia Mesitas Estoy como a 7 kilómetros de Soacha Entonces empiezo a bajar Hacia la derecha A la derecha vamos hacia Mesitas Y hacia la izquierda se iría para Girardot Entonces voy a hacer un descenso como de Creo que son 6 kilómetros Y un kilómetro antes del salto de Tequendama Giro hacia la izquierda Para una trochita que hay Un lugar muy bonito Listo, entonces voy bajando Espero les guste el video y me acompañen Listo, todo para ustedes Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy en el charquito Sí Un caserío Al lado de la carretera A... ¿Qué? A... A cinco minutos De donde estaba ahorita Lechuzo acá Listo Seguimos ¡Suscríbete al canal! bueno hasta aquí vino todos todo el mundo pasa de aquí para abajo hacia mesitas a un kilómetro el salto de tequendá y ya aquí para que arriba hacia mi derecha hacia atrás salgo hasta la otra carretera hasta que va hacia girardó hasta el salto hasta el alto de rosas lo que le llaman la marranera acabaron de decir y tengo un amigo que se la sabes casi toda dijo que era la marranera siempre vengo a estos lugares como entrenar es bonito muy bonito y pues hoy como es cerquita pues aprovecharlo y estoy a subir y a compartirles un lugar tan bonito ya lo van a ver la marranera esta es una subida rica sabrosa acabo de subir pero entonces queda unas subidas siempre siempre exigentes entonces se va a darle un poquito el aire a las llantas porque están como demasiado un poquito el aire a las llantas Está resbaloso, como llovió, está muy resbaloso, me resbala, patina, las llantas. Se me resbaló la bicicleta a 50 metros, ya ven unas máquinas subiendo. Esto sí. ¿Sabe buena, buena, buena? Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Esto es alberra, albergita, lo que nos comemos seguido. Esto me encanta, mezcladito así con el arroz, oh qué belleza pues. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira pues aquí hay mora, 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 me enamora. Uy no, pero está, está muy rojo. Listo, llegamos a la vereda San Francisco. Listo, listo ya, aquí un descanso pequeñito, se tapó el lente. Estoy esperando a unos muchachos que me los encontré abajo y pues aquí queda una subida. Quiero medírmeles, a ver si les aguanto. Ahí vienen, por ahí, por ahí, por ahí vienen. No, 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 no. Listo, aquí estoy en la carretera que va para Girardot, para Ibagué, para Cali. Pero pues todos estos ciclistas van para aquí más adelante, un kilómetro que es el alto de Rosas. Sí. Nos matamos, nos matamos. Yo llego hasta acá. En algunas ocasiones sigo derecho, pero hoy no. Hoy quiero ensuciar la bicicleta, quiero ensuciarme, quiero barro, quiero árboles. Quiero trocha y respirar aire puro. Si acá respirar el smoke, no, no, no. Entonces espero a ver si aparecen los muchachos que encontré en camino. Voy a ver cuánto les saqué y sigo para abajo. Listo, chau. Listo, chau. Ya pasó el barro, ya se ensució la bicicleta. Todo, todo. Pero ese es el gusto. A mí me gusta mucho eso. Estar entre los árboles. Respirando aire puro. Sí. Escuchando ruidos naturales y no pitos. Entonces hermanos y hermanas. En la fe. Espero les guste este video. Espero se suscriban si no lo han hecho. Y pues que le den un like. Listo. Voy a dar un ratito al salto, tomarme un tinto y rumbo a la casa. Nos veremos en la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.